Y recuerde que hacer ejercicio para empezar nuestro día pues es súper importante, así es que como cada semana yo le quiero presentar a nuestro entrenador físico, el especialista Ricardo Villegas. Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Buenos días, buenos días, chicas, bienvenidas. ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy, Ricardo? Bueno, el día de hoy les traigo ejercicios, todo lo que podamos hacer en una silla. Ah, perfecto, puro ejercicio, ¿verdad? Sí, estamos hablando de puro ejercicio, ya lo escuchó usted bien. Tiene una silla cerca, vamos a entrenar, vamos a hacer todo el cuerpo. ¿Qué te parece? Así es, me parece perfecto, pues yo los dejo para que la gente los vea. Ok, muchas gracias. Bueno, pues listos, vamos a empezar. Ya ponte tus tenis con ganas de cambiar y vamos a agarrar tu silla. Vamos a iniciar con el primer ejercicio que es sentadilla. Entonces, va a ser, subimos a la silla, apretamos el glúteo y una sentadilla. Así como lo están viendo aquí, apretamos glúteo y la sentadilla. Vamos a hacer tres ejercicios por cada pierna. Tú lo puedes hacer 10 o 20. Recuerda, la sentadilla es muy buena para el glúteo. Aparte, pues vamos a darle esa contracción extra, ¿no? Que es mantener la pierna hacia atrás y eso va a apretar el glúteo. También a la hora de hacer este movimiento, estás trabajando espalda baja. El bordito que se hace aquí atrasito, pues no es bordito, es pompi no trabajada, es pompi en reposo. Entonces, después de ese, ahí mismo vamos a aprovechar la silla. Vamos a ponernos así. Vamos a aprovechar la silla para hacer abdomen. Entonces, nos vamos a recargar en la sentadera y vamos a hacerlo más rápido. Más rápido, más rápido. Esto estamos trabajando mucho muslo y lo que es la B del abdomen, vientre bajo. Ahí ahora con giros, haciendo giros. Ahí estamos trabajando ahora los oblicuos. También por la postura que están, estamos trabajando mucho el tríceps por estar ahí apoyados el dorsal y pectoral. Es decir, estamos trabajando todo. Después de ahí, aprovechamos la postura para hacer lagartijas. Haga lagartijas, vamos. Lagartijas. Si se te dificulta hacer lagartijas en el suelo, bueno, esta es una opción en la que sí puedes llegar hasta abajo sin tanto esfuerzo. Y sin que te hablan tanto las muñecas. De ahí, nos vamos a cambiar y vamos a hacer fondos. El fondo es para trabajar el tríceps y trabajar mucho lo que es el pectoral. Así como estamos viendo, lo más abajo que puedan llegar la pompi. Si pueden llegar la pompi hasta el suelo, pues, qué chido, qué padre. Ok, después de ahí, nos vamos a sentar en la silla, en la mera orillita y vamos a trabajar vientre bajo y todo el recto anterior del abdomen. Eso, ahí estamos trabajando oblicuos. Igual con recto anterior del abdomen. Y para enfrente. Para enfrente. Así, para enfrente. Eso, eso, ahí estamos trabajando el abdomen. Esta es toda la rutina que tienes que hacer y es continuo el ejercicio. No puedes descansar hasta llegar a este punto. Ok, vamos a iniciar. Otra vez. Toda, toda. Empezamos sentadilla. Ahí está bien, eso. Sentadilla. Con contracción de glúteo. Eso, muy bien. Ah, tenga cuidado, no se van a caer. Esto no lo hagan con silla de ruedas. Por favor, no lo vayan a intentar. Ok, Pepe, tranquilo. Tranquilo, Pepe. Bien. Cambiamos de ejercicio. Cambiamos de ejercicio. Ahí nos acomodamos para hacer abdomen. Abdomen. Más rápido, más rápido. La pierna más, la rodilla lleva la más hasta enfrente. Recuerda, el ejercicio, en este tipo de ejercicios, es rápido. Ahora con giros. Ahora con giros. Eso. Muy bien. Entre más rápido lo hagas, hagas más giro, pues vamos a estar trabajando cintura, abdomen y muslo. Y, obvio, toda la parte superior. De ahí, nos pasamos a hacer lagartija. Ahí mismo aprovechamos la postura y hacemos lagartijas. Vamos hasta abajo. Recuerda, la lagartija es el mejor ejercicio donde trabajas toda la musculatura del tronco superior. También siempre va a estar en tensión el abdomen. Ya cuando te están doliendo los brazos, ya no puedes bajar. Puedes apretar los glúteos y eso le va a dar un soporte a la columna y puedes bajar. Puedes aguantar otras dos, tres repeticiones más. El glúteo, contraerlo es muy importante. Ayuda mucho a mantener la columna estable, fija. Bueno, de ahí nos pasamos a fondos. Vamos a hacer fondos para darle contorno al pectoral, darle trabajo a los trapecios, a los tríceps. Bueno, también hombro, trapecio, también trabaja. Muy bien. Recuerda hacer este ejercicio. Este también lo puedes hacer en barras paralelas. Es un ejercicio muy bueno. De ahí nos pasamos a abdomen. En el abdomen es muy importante la respiración. Es lo más importante. Cada vez que haces la contracción, expulsas el aire con fuerza. Y a la hora de extender, tomas aire. Ahí trabajamos. Ahí empezamos con giros. Y esto va a ser abdomen para oblicos. Todo el oblico. Es muy bueno. Acá, esta chica ya se cansó. Ay, ay, ¿a poco tanto? ¿Sí? Bueno, pues eso fue todo. Eso fue todo. Esta es una opción que puedes hacer con la silla. Realmente, si aprovechas estos ejercicios, vas a tener muy buenos resultados en tu cuerpo. Y con solo una silla, Pepe, ¿cómo ves? Así es. Oye, pues me parecen unos ejercicios muy prácticos. Esto es para todas las personas que en realidad quieren lograr algún cambio en su vida. Aquí vimos precisamente a Melissa y a Sofía. Bueno, ellas fueron las modelos del Día de Urbano. Ya tienes unas semanas trayéndolas. Y ellas nos están poniendo precisamente el ejemplo. Para que vean que sí es posible. Para que vean que sí se puede precisamente hacer ese tipo de ejercicios. Muchísimas gracias, Rishi, por traernos estos ejercicios. Gracias, Melissa. Gracias, Sofía. Gracias. Se cansaron. Ahí está. ¿Cuánto tiempo les tomó? Yo creo como unos 6, 7 minutos aproximadamente. Entonces, imagínense que empieza usted con 6 minutos diarios. Va a empezar a notar precisamente cómo está cambiando ya su cuerpo. Pero fíjate, Pepe, mucha gente me dice, oye, ¿a poco te cansas ahí 5 minutos haciendo ejercicio en la tele? Créame, créame, cuando hace un ejercicio continuo y no sé, tal vez es la presión de las cámaras o el estar aquí, uno se cansa. Tal vez en el gimnasio dure una hora entrenando, medio tiene sus espacios de reposo, pero aquí en la televisión no se puede. Bueno, Rishi, no te cansas por la presión de las cámaras, te cansas precisamente por el ejercicio que se está realizando aquí. Hay que aclararlo, mijo, hay que aclarar eso. No, las cámaras no nos cansan, nos cansa el ejercicio. Y de eso se trata precisamente de activarnos. Hay que activarnos, hay que cambiar precisamente nuestro ritmo de vida. Muchísimas gracias, Rishi. Gracias, chiquis, chicas. Y las encontramos aquí precisamente en Alcatraz. Y ahí está Ricardo para que usted acuda con él. Gracias. No, a ti, gracias. Gracias, chiquis. Un saludo a todos. Regresamos, no se vayan. Gracias. Gracias, chiquis.